Hola, un saludo súper especial para cada uno de ustedes. Espero que todos estos días estén cargados de bienestar, de alegría, de mucho aprendizaje y, por supuesto, de transformación. Hoy vamos a continuar con el contenido programático de nuestro curso Psicología de la Personalidad y vamos a revisar la tercera teoría dentro de los determinantes estructurales de la personalidad que, recuerden, habla o hace alusión a los rasgos como elementos fundamentales de la estructura de personalidad. Recuerden que en videos anteriores hemos revisado lo concerniente a la teoría de la personalidad de Cattel, que nos manifiesta o nos socializa la importancia de identificar 16 factores de personalidad. Luego revisamos la teoría de Eysen, que básicamente nos dice o nos habla sobre tres estilos o dimensiones de la personalidad. Y ahora vamos a revisar la teoría de los cinco grandes factores a través de una presentación que ha sido diseñada por psicólogos en formación que vieron la asignatura de psicología de la personalidad en el segundo semestre del 2020, que probablemente pues ustedes los conozcan y que se encuentran relacionados en la lámina que estamos observando, a quienes agradecemos la presentación de PowerPoint que han realizado, perdón, la presentación en BISME que han realizado. Y ellos son Lizeth Tatiana Dueñas Pulido, Juan Fernando Gómez Pedraza, Angie Estefanía Maldonado Suárez, Angie Fernanda Rojas Delgado y Caterin Juliana Villamizar Vera. Perfecto. Para empezar, entonces me gustaría pues que ustedes estuvieran presente que esta teoría vamos a encontrarla en el capítulo 5 de los documentos que venimos revisando dentro de nuestro curso Psicología de la personalidad que hace alusión a la estructura psicológica de la personalidad 2, el modelo de los cinco factores. Es un capítulo que ha sido escrito por Pilar San Juan que tiene ocho elementos centrales y que ustedes pues van a poder encontrar, digamos, divididos en una introducción al modelo. Luego pues van a encontrar todo lo relacionado con la historia del modelo, con los instrumentos de evaluación en donde encontramos el NeoPR y el BigFi como cuestionario, ¿cierto? Aunque en este momento pues reconocemos que ese cuestionario de la BigFi ha sido también ajustado, ha presentado actualizaciones que más adelante ya vamos a revisar. Vamos a encontrar por qué decimos que los cinco grandes factores son universales, el estatus causal de esos cinco grandes factores que básicamente se, digamos, establecen en tres elementos importantes, el acuerdo transcultural, la estabilidad temporal y la base genética. Recuerden que cuando nosotros estamos hablando del estatus causal es básicamente entender, no solamente describir los factores de la personalidad, sino entender por qué se presentan, ¿cierto? Cuáles son, digamos, como las causas para que estos factores de la personalidad realmente puedan, digamos, evidenciarse en las personas. Vamos a encontrar también las relaciones con otros elementos de la personalidad en donde básicamente pues hacemos alusión a los cinco grandes factores y la emoción y los cinco grandes factores y los motivos. Recuerden que Catel también habló de los motivos, recuerden que Eysen pues hacía alusión, digamos, como a la parte o a la importancia más bien del sistema límbico en la dimensión de la personalidad del neuroticismo, en donde podemos también pues hacer una vinculación no tan directa, pero sí, digamos, establece con la emoción. Y finalmente pues vamos a encontrar las aplicaciones del modelo y la valoración, específicamente las aplicaciones en lo que tiene que ver con la psicología clínica y de la salud y con la educación y el trabajo. Entonces pues manos a la obra, espero que realmente el capítulo les parezca súper interesante porque la teoría de los cinco grandes factores pues es una de las más, digamos, las aplicaciones que tenemos utilizadas y revisadas en este momento. Es importante que nosotros consideremos, apreciados estudiantes, que la mayoría de los estudios sobre la estructura de la personalidad que se están realizando en estos últimos años, pues digamos, tienen de base la teoría de los cinco grandes factores. En este modelo, básicamente lo que nos dicen es que ya no tenemos necesidad de hablar de 16 factores o dimensiones, ni de tres factores o dimensiones, sino que la personalidad de un sujeto podría entrar a describirse a través de la existencia de estos cinco grandes factores que vamos a empezar a revisar la teoría, pues según los documentos que venimos trabajando y que venimos leyendo, tiene pues validez universal, tiene una aceptación en diferentes culturas y se considera que, digamos, esta teoría se puede aplicar desde el ciclo vital de la juventud hasta el ciclo vital de la vejez. Por eso, pues vamos a empezar a hablar de cómo surge el modelo de los cinco grandes factores de personalidad a partir de una hipótesis léxica que también se utilizó, recuérdenlo, en la teoría de Cattell. Esta hipótesis léxica básicamente lo que nos permite entender es que hay características de la personalidad que son verdaderamente relevantes en las interacciones con los demás y que, digamos, han ido desarrollando términos que permiten referirse a ellas. Así, entonces, pues entendemos que en los diferentes lenguajes naturales han quedado codificadas características de personalidad que son muy importantes y que socialmente son útiles porque le permiten a las personas definir o describir a las personas que están a su alrededor, perdón, con esa característica. Lo que la teoría nos dice, a partir de la hipótesis léxica y del análisis del lenguaje natural, sobre todo, es que cuanto más importante sea la característica, más probable será que haya una o varias palabras que se refieren a ella. Por eso, en el análisis del lenguaje, pues se establecieron, digamos, varios procesos o varias fases, ¿cierto?, que son las que encontramos en esta lámina que nos permiten entonces entender cómo, pues, a partir de ese análisis del lenguaje se pueden investigar o se pueden consolidar cuáles son realmente los elementos básicos que componen la estructura de personalidad. Y, pues, vamos a ver, digamos, cierto, que hay varios pasos. Primero, se recogen numerosos términos relativos a diferentes características de personalidad que se encuentran en el lenguaje natural, utilizando para ello un diccionario. Recuerden que cuando veíamos la teoría de Cattell, hablábamos sobre que Cattell también utilizó, digamos, estas herramientas del criterio léxico y el análisis del lenguaje, porque básicamente lo que hizo fue retomar el trabajo del estudio que realizó Alport y Odberg en el establecimiento de los 17.559 términos que estaban relacionados con la personalidad, que fueron divididos en cuatro categorías y que Cattell, pues, utilizó solamente los elementos que se encontraban en la primera categoría. Recuerden, además, que esta teoría de la Big Five retoma buena parte de los estudios y los avances que la teoría de Cattell nos presenta. Entonces, en primera medida, pues, se recogen numerosos términos que son relativos a diferentes características de personalidad que se encuentran en el lenguaje natural, utilizando para ello un diccionario. En el segundo paso, entonces, ¿cuál es el objetivo? Reducir términos, ¿cierto? Entonces, para poder lograr o cumplir, digamos, con esa finalidad de reducir términos, lo que se hace es que una serie de jueces aplican unos criterios previamente establecidos por los investigadores para que, posteriormente, los términos que quedan, digamos, después de esa reducción se utilicen en un grupo de personas a las que se les genera, pues, un proceso de auto-evaluación y una evaluación también por terceros. Esas terceras personas, pues, pueden ser la pareja, pueden ser los amigos, pueden ser los compañeros, ¿cierto? Pero, pues, básicamente lo que deben hacer es valorar las mismas dimensiones que fueron auto-evaluadas por las personas, ¿cierto? Y, finalmente, lo que se hace es aplicar la técnica del análisis factorial a los datos disponibles. ¿Cuáles son los datos disponibles? Los datos, digamos, recolectados a través de la auto-evaluación y los datos recolectados a través de la evaluación por otros, obteniéndose, después del procedimiento, cinco factores que son los que vamos a revisar a continuación. Entonces, recuerden, dentro de los pasos para poder consolidar, digamos, estos cinco grandes factores de la personalidad, una de las herramientas iniciales que se utilizan es el criterio léxico o la hipótesis léxica, que básicamente lo que nos dice es que en los diferentes lenguajes naturales se han codificado características de personalidad que son mucho más importantes que otras y que, además de eso, son socialmente útiles para poder describir a las personas. En cuanto más importante sea la característica, más palabras se van a poder referir a ellas, razón por la cual este modelo utilizó una técnica muy importante que es el análisis del lenguaje para saber cuáles serían los elementos básicos que componen la estructura de la personalidad. Para eso realizó cuatro pasos importantes. Primero, recogió numerosos términos que estaban o que hacían relación a diferentes características de la personalidad que se encontraban en el lenguaje natural y para ello, pues, utilizó un diccionario, ¿cierto? Segundo, con la finalidad de reducir esos términos, entonces sometió esos términos a una serie de jueces que aplicaban unos criterios para poder reducirlo, ¿cierto? Previamente establecidos por los investigadores. Tercero, como ya los términos se redujeron, Entonces, lo que se procedió a realizar es un proceso de auto-evaluación y un proceso de evaluación por terceros, personas que conocen al sujeto, como por ejemplo la pareja, los amigos, los compañeros, entre otros aspectos. Y cuarto, a esos resultados se les aplica la técnica del análisis factorial. Recuerden que tanto Cattell como Eysen, y en este caso el modelo de las cinco grandes factores de personalidad, utilizan el análisis factorial para poder darle, digamos, validez y sentido a los hallazgos que encuentran y para poder, digamos, también agrupar y consolidar la información. Bueno, entonces estos pasos pues básicamente se realizan para poder lograr la consolidación de una taxonomía de características básicas de la personalidad. Recuerden que en la teoría de Cattell la taxonomía está conformada por 16 factores y en la taxonomía de Eysen la estructura de personalidad estaría conformada por tres estilos o tres tipos o tres dimensiones. En este caso, pues la idea de la teoría de los cinco grandes factores es lograr que con un número reducido de factores de personalidad se pueda englobar los aspectos más amplios de lo que la personalidad de alguien, digamos, pudiera representar, ¿cierto? Entonces, todos los defensores del modelo de las cinco grandes factores de personalidad consideran pues que la estructura de personalidad de los sujetos quedan muy bien descritas a través de estos cinco grandes factores que son la extroversión, la responsabilidad o la escrupulosidad, la afabilidad, la estabilidad emocional y la apertura mental que básicamente pues lo que hacen es representar uno de los polos de las cinco dimensiones básicas como ya vamos a revisar más adelante. Este modelo de las cinco grandes factores es un modelo que hace alusión a uno de los principios que nosotros revisamos en el capítulo dos y en el capítulo tres del libro Psicología de la Personalidad, Teoría e Investigación en donde hablábamos sobre las características importantes que una teoría debía presentar o debía tener, ¿cierto? Y allí encontrábamos un criterio que era el criterio de la parsimonia con el que hacíamos alusión, digamos, a la sencillez, en la explicación, a la practicidad a que el modelo pues fuera realmente completo pero sencillo, digamos, de entender, ¿cierto? Este modelo de los cinco grandes factores de personalidad es un modelo parsimonioso porque las cinco dimensiones engloban toda una serie de rasgos o características de la personalidad y evitan pues que las personas, los investigadores, los profesionales, pues tengamos que estudiar por separado todas las características de la personalidad posibles que un sujeto pues pueda presentar, ¿cierto? Entonces, pues, se dice que el modelo de los cinco grandes factores es un modelo sencillo, muy práctico que es realmente, digamos, útil en términos, digamos, de economía no tanto en economía, digamos, de dinero sino en economía de tiempo y de revisión, pues, de todas las características de personalidad Entonces, pues, el modelo básicamente lo que nos dicen también es que ha recibido algunas críticas porque tiene una escasa elaboración teórica, ¿no? En el sentido, pues, en el que no parte, digamos, como de una teoría de la personalidad como sí lo hace, por ejemplo, la teoría de Cattell y de Eisen, ¿cierto? Y, pues, algunos críticos de este modelo consideran que carece de una estructura explicativa subyacente Sin embargo, pues, vamos a revisarlo, ¿cierto? El modelo, pues, basa prácticamente toda su propuesta en el análisis factorial y en las relaciones o en la tradición, digamos, correlacional que la veíamos también en nuestras primeras clases, ¿vale? Y, pues, no tiene muchos estudios experimentales como, por ejemplo, la teoría de Eisen sí lo presenta pero, pues, es un modelo bastante interesante y que puede responder muchas de las dudas que nosotros como psicólogos y ustedes como psicólogos en formación pueden presentar alrededor del concepto de la personalidad Perfecto, hasta aquí hemos realizado la parte de la introducción a la teoría de la Big Five y en este momento nos gustaría entrar a realizar una pregunta a cada una de las personas que nos están escuchando y es, tratemos todos de responder en qué se basa el modelo de los cinco grandes factores Para esta respuesta vamos a dar 30 segundos con el fin de poder hacer la recopilación en nuestra memoria de todo lo que hemos venido conversando no solamente en esta clase, sino en clases anteriores sobre la psicología de la personalidad y, por supuesto, sobre la estructura de personalidad Entonces, manos a la obra 30 segundos para poder pensar en la respuesta que pudiéramos dar a esta pregunta Gracias 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 Muy bien Ya pasaron nuestros 30 segundos Imagino que cada uno de ustedes en casa en el lugar en el que se encuentran pues han logrado establecer que el modelo de los cinco grandes factores es una taxonomía de características básicas de la personalidad que ha utilizado una tradición correlacional y una hipótesis léxica a través del análisis del lenguaje natural estableciendo cinco grandes factores de personalidad que podemos entrar a, digamos, a analizar en todos los sujetos, ¿cierto? Extraversión Estabilidad emocional Apertura mental Escrupulosidad y afabilidad Listo Luego de responder esta pregunta vamos a dar paso entonces a conocer un poco sobre la historia del modelo de la Big Five, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la historia pues es importante establecer y reconocer que fueron muchos los autores que participaron de la creación y del desarrollo de este modelo En la lámina ustedes encuentran parte de ellos, ¿cierto? Encontramos a Alpor y Otber encontramos a Cattel a Fix a Tupes y Cristal encontramos a Norman a Goldberg que realizó aportes muy pero muy importantes y finalmente en el capítulo nos relacionan a Costain Macri como uno de los autores digamos que colaboraron no solamente en la estructuración del modelo sino también en la creación de herramientas de evaluación y valoración Vamos entonces a empezar conversando sobre la historia del modelo para poder ubicarnos de mucha mejor forma y poder entender en qué consiste este modelo de los cinco grandes factores de personalidad Entonces pues ya hemos conversado que hay diferentes autores y que cada uno de estos digamos autores ha establecido un aporte que ha sido súper significativo para que realmente el modelo pueda ser lo que en este momento nosotros conocemos Recordemos como lo veíamos en el capítulo de la teoría de Catel que Alpor y Otver más o menos hacia el año 1936 asentaron las bases de los trabajos taxonómicos o de los trabajos clasificatorios a través de los términos de personalidad que encontraron en el diccionario Webster de la lengua inglesa Ustedes recuerden que ellos pues crearon digamos 17953 descriptores o términos ¿cierto? Esos términos pues básicamente lo que hacían eran incluirse en una lista si tenían la capacidad de diferenciar la conducta de una persona de otra y digamos cuando los términos hacían referencia a conductas comunes o que no tenían la capacidad de diferenciarlos pues eran eliminados de la lista ¿cierto? De entonces de esa manera pues quedaron 17953 descriptores o términos que como lo veíamos en la teoría de Catel fueron clasificados en cuatro grandes categorías la primera categoría fueron los rasgos de personalidad la segunda categoría los estados temporales la tercera categoría los términos evaluativos y finalmente la categoría mixta recuerden que digamos nosotros cuando hablamos de la categoría de rasgos de personalidad que fue la que Catel utilizó en gran medida hacíamos alusión a que allí estaban todos los términos que estaban relacionados con las características estables y consistentes perdón por ejemplo características que tienen que ver con el orden de la introversión de la sociabilidad de la agresión entre otros aspectos esta primera categoría que fue la que utilizó y trabajó Catel tiene el nombre de rasgos de personalidad por su consistencia por su estabilidad y porque básicamente pues acompaña al sujeto en buena parte de su desarrollo los estados temporales son la segunda categoría y son digamos entendidos como situaciones que son generadas causadas o causadas externamente que son temporales y que además son breves cierto por ejemplo allí podrían estar incluidas algunas emociones o algunos estados que las personas experimentamos como por ejemplo la vergüenza o por ejemplo la alegría la tercera categoría está relacionada con los términos evaluativos entonces cuando hablamos de esos términos evaluativos pues recuerden que estamos haciendo básicamente alusión a la valoración que se realiza digamos sobre la conducta de otra persona cierto entonces por ejemplo podemos decir que la conducta es irritante o que la conducta por ejemplo es valiosa o que la conducta digamos es es inadecuada y en la última categoría que es la categoría mixta pues básicamente allí se clasificaban los términos que no tenían cabida en ninguna de las tres categorías anteriores y algunas otras características que hacían alusión por ejemplo a cualidades físicas cierto si era por ejemplo una persona delgada o gruesa o a capacidades digamos en términos de habilidades entonces en la historia del modelo estamos ubicados en esta parte en donde Alpor y Otver cierto en el año 1936 pues sentaron las bases para todos los trabajos taxonómicos posteriores a través de la definición de 17.953 términos que hacían alusión a características o conductas propias de los sujetos con los cuales se podía describir la personalidad y que se digamos dividían en cuatro categorías la categoría de rasgos de personalidad la categoría de estados temporales la categoría de términos evaluativos y finalmente la categoría mixta recuerden que este trabajo de Alpor y Otver Catel lo retomó cierto y cuando Catel retoma digamos el trabajo con el objetivo de crear la clasificación de la estructura de personalidad o la taxonomía de la estructura de personalidad pues Catel utiliza otra baja específicamente los términos que están en la primera categoría que hacen alusión a rasgos de personalidad cierto a esos a esos rasgos de la primera categoría él les añadió más o menos 100 términos que estaban relativos a los estados recuerden que eso ya lo habíamos hablado y lo habíamos socializado en la teoría de Catel ¿vale? ¿qué hizo él entonces con esos términos? los agrupó en sinónimos y en sus correspondientes antónimos y obtuvo más o menos 160 grupos que recogían 4.500 términos ¿vale? a esos 4.500 términos que dividió o los agrupó en 160 grupos valga la redundancia añadió 11 grupos más fruto de la revisión de la literatura psicológica y que estaban digamos relacionados con rasgos de capacidad recuerden que para Catel la capacidad tenía que ver con la inteligencia ¿cierto? y a rasgos específicos que hacían alusión pues al interés que la persona tenía y a eso le aplicó o le realizó un análisis factorial y posterior a ello pues redujo a 35 variables que quedaron limitadas a 12 después de análisis adicionales ¿vale? entonces recuerden básicamente pues que Catel retoma los términos de Alpor y de Otver que además de eso digamos hace o realiza digamos como la inclusión o la sumatoria o la adición de 100 términos relativos a estados y que posterior a eso pues agrupa esos términos en sinónimos y en antónimos y a partir de allí obtiene 160 grupos que recogían más o menos 4.500 términos relacionados con la primera categoría que son los rasgos de personalidad a esos 4.500 términos o a esos 160 grupos más bien añadió 11 grupos más que habían sido fruto de la revisión de la literatura psicológica y que hablaban básicamente ya no de rasgos digamos de la personalidad sino de rasgos de capacidad y de rasgos específicos de interés y a todos estos términos les aplicó varias veces la técnica del análisis factorial reduciéndolos finalmente a 35 variables que quedaron luego limitadas a 12 después de muchos otros análisis adicionales muy bien entonces hasta aquí hemos revisado los dos primeros aportes del modelo el aporte perdón de Alpor y de Otver y el aporte de Cattell posteriormente a esas 35 variables que se redujeron o se limitaron a 12 por el análisis factorial realizado en la teoría de Cattell entonces llega un autor muy importante también para el modelo que es Fix digamos que de esas 35 variables aísla 22 y obtiene pues evaluaciones de 128 personas que han sido recién graduadas en psicología clínica para esas variables ¿cierto? además de eso pues obtiene valoraciones a través de sus compañeros y de profesores que son también expertos en psicología clínica y gracias digamos a esas valoraciones y a esas evaluaciones realizadas por Fix se obtienen digamos en todos los casos una estructura de cinco grandes factores entonces hasta el momento vamos con Alpor y Otver con Cattell con Fix ¿cierto? luego vienen autores como Tupes y Cristal entre 1961 y 1992 en donde básicamente lo que hacen es reanalizar los datos procedentes de ocho muestras diferentes de sujetos dos de Cattell dos de Fix y cuatro de Cattell perdón cuatro de Tupes ¿cierto? pertenecientes a la oficina de candidatos de la Escuela de Fuerzas Aéreas en estos digamos estudios se incluían autoevaluaciones es decir evaluaciones que realizaban los mismos sujetos y evaluaciones de compañeros o de personas externas como por ejemplo supervisores o profesores o estudiantes o cadetes o personas que hacían parte digamos como la tradición clínica con experiencia en todas las muestras y utilizando diferentes sistemas de rotación se encontraron cinco factores a los que se les denominó los cinco grandes factores que son extraversión afabilidad tesón estabilidad emocional versus neuroticismo y apertura mental recuerden entonces hasta aquí que llevamos los aportes de Alpor y Otver Catel Fix Tupes y Cristal ¿cierto? de esa estructura encontrada por Tupes y Cristal pues se realizaron varias réplicas en numerosos estudios partiendo de esas 35 variables de Catel y en este aspecto pues Norman llega ¿cierto? a seleccionar las cuatro escalas que mejor representaban cada uno de los cinco factores aislados por Tupes y Cristal y encontró nuevamente las cinco dimensiones entonces pues digamos que el hecho de que todos los estudios estuvieran basados en las variables aisladas por Catel llevó a algunos autores argumentar que toda esta evidencia pues comprobaba la fiabilidad de la teoría pero no la validez del paradigma de los cinco factores de personalidad ¿vale? de ahí pues que digamos se comenzó como una tarea súper importante para mostrar la validez del modelo ¿cuál modelo? de los cinco grandes factores ¿cierto? y pues es importante que nosotros conozcamos que el modelo ha sido confirmado en numerosos estudios que han partido de selecciones de variables independientes del trabajo de Catel ¿sí? y digamos que entre esos estudios se destacan los estudios o los trabajos realizados por Norman que básicamente pues digamos han servido para que junto con otros trabajos como por ejemplo los de Goldberg se pruebe la estabilidad y la generalidad de la estructura del modelo de los cinco grandes factores con diferentes metodologías y diferente uso de fuentes de datos entonces pues es importante también que identifiquemos que Norman utilizó el diccionario Wester para identificar términos de personalidad pero encontró que sólo tenía que añadir algunos a los ya recopilados por Alpor y Otber ustedes recuerden que Alpor y Otber en un primer inicio pues establecieron diecisiete mil novecientos cincuenta y tres términos cierto y Norman pues agregó a esos diecisiete mil novecientos cincuenta y tres términos o digamos unos pocos términos quedando un total de dieciocho mil ciento veinticinco términos vale y de esos dieciocho mil ciento veinticinco términos excluyó algunos términos que eran pues digamos característicos por ejemplo de la evaluación que por ejemplo implicaban una connotación digamos de valor cierto eran ambiguos poco usuales perdón y que hacían sobre todo referencia a disposiciones físicas o anatómicas por ejemplo que la persona era delgada o que la persona era alta entre otros aspectos y como hizo esa como ese filtro cierto de esos dieciocho mil ciento veinticinco términos pues finalmente quedaron solo cincuenta digamos el cincuenta por ciento perdón del total de los términos que hacían realmente alusión a los rasgos de la personalidad resulta entonces que Norman pues también clasificó esos rasgos cierto y los clasificó digamos en tres clases de descriptores de personalidad unos rasgos estables unos estados temporales y actividades y unos roles sociales relaciones y efectos entonces él ya no clasifica en cuatro sino que clasifica en tres recuerden que Alpor y Otber clasificaron en cuatro categorías pero en el caso de Norman pues ya no los clasificó en cuatro categorías sino en tres niveles los rasgos estables los estados temporales y las actividades y los roles sociales las relaciones y sus efectos entonces pues cuál era perdón la idea de Norman y es básicamente utilizar el lenguaje natural cierto para describir a diferentes niveles y con distintas unidades conceptuales la estructura de personalidad de un sujeto Norman entonces se focalizó en los términos relativos a rasgos por lo que quedaron dos mil ochocientos que son los del primer nivel descriptor cierto estos términos pues fueron administrados a una muestra de estudiantes y después de analizar los datos pues eliminaron algunos por lo que quedaron finalmente mil cuatrocientos treinta y un términos estos mil cuatrocientos treinta y un términos fueron clasificados en diez clases una por cada uno de los polos de las cinco dimensiones cierto recuerden que cada dimensión tiene dos polos cierto entonces el número de términos por factor y polo variaba considerablemente por ejemplo en unas se podían encontrar por ejemplo sesenta y cuatro que podrían estar relacionados con el polo de la inestabilidad emocional pero por ejemplo en otros polos como el antagonismo podríamos encontrar incluso hasta doscientos setenta y cuatro términos entonces pues que hace Norman Norman agrupó los términos asignados a los diferentes polos en función de su cercanía semántica y a partir de eso pues él obtiene setenta y cinco categorías de medio nivel con un número de términos variables aquí llega Golberg y Golberg es fundamental digamos y muy representativo del modelo de las cinco grandes factores porque hace pues aportaciones muy pero muy relevantes en términos de digamos analizar o estudiar las propiedades lingüísticas de los adjetivos de cada polo su perdón su deseabilidad social la potencia y su similaridad semántica encontrando un resultado todavía más destacable del que Norman pues había digamos establecido cierto y es que encontró pues que los términos se podían ordenar jerárquicamente permitiendo ir de los más específicos hasta los más amplios y eso hacía posible también pues que existieran factores de orden inferior y también factores de orden superior a partir de esto pues Golberg digamos partiendo del trabajo de Norman factorizó las escalas de las 75 categorías y tomó 131 escalas derivadas del análisis de 475 adjetivos cuidadosamente seleccionados vale y pues digamos que en ambos casos se replicó la estructura de los cinco factores para medir esas cinco dimensiones Golberg desarrolló una lista de 40 pares de adjetivos ocho por cada uno de los cinco grandes que el sujeto tenía que valorar en escalas de nueve puntos vale y eso hizo pues que digamos las aportaciones de Golberg junto con los trabajos de norma fueran fundamentales para probar la estabilidad y la generalidad de la estructura utilizando diferentes estrategias metodológicas y distintas fuentes de datos como ya lo habíamos dicho anteriormente que estaban relacionadas con la autoevaluación y las escalas de calificación de personas externas la historia del modelo pues básicamente nos invita a pensar que en este momento pues los autores más representativos están digamos enfocados en Costa y Macri porque los más representativos enfocados en Costa y Macri pues porque finalmente son ellos los que desarrollan un cuestionario tradicional para medir estos cinco grandes factores de la personalidad que además ha sido el más difundido y el más ampliamente digamos utilizado por todas las personas en el mundo en donde prima la tradición de la hipótesis léxica y la tradición correlacional ¿cierto? quedando pues por fuera la tradición experimental entonces hasta aquí hemos revisado la parte de la historia del modelo y la parte de la introducción al modelo de las cinco grandes factores y para poder continuar pues me gustaría que nos tomáramos 30 segundos también para dar respuesta a esta pregunta ¿qué autor es considerado como uno de los más influyentes en este modelo y por qué? cada uno de acuerdo con lo que ha escuchado y de acuerdo con lo que hemos trabajado a lo largo de este video por favor analice la información y tome una decisión frente a la pregunta que la lámina nos plantea bueno muy bien ya pasaron los 30 segundos y probablemente algunos de ustedes pudieron dar respuesta a esta pregunta ¿cierto? ¿qué autor es considerado como uno de los más influyentes en este modelo y por qué? podríamos decir que por ejemplo puede ser Albor Otler puede ser Cattel puede ser Tupez y Cristal puede ser Norman puede ser Fix puede ser Golbert puede ser Costa y Macri entre muchos otros cierto que han aportado al modelo de forma fundamental y dependiendo de lo que a cada uno de ustedes les haya llamado también pues su atención quisiera ahora digamos pasar al tercer apartado del capítulo en donde nos hablan sobre los instrumentos de evaluación en esta parte del documento pues básicamente nos invitan a pensar en la propuesta de Costa y Macri que es una de las más aceptadas a nivel mundial como ya lo dijimos hace un momento pero también pues nos invitan a pensar que en Colombia el cuestionario de la Big Five que se abrevia con el B F Q pues también es bastante utilizada y ha sido creado por autores como Caprara Barbara en el Borgoni y Perugini vale bueno en esta lámina encontramos una ficha técnica que nuestros psicólogos de información el semestre pasado establecieron tanto del Neopi R como del B F Q cierto antes de hablar digamos de esto me gustaría ponerlos en contexto con el estudio que Costa y Macri realizó en donde pues en el primer digamos como en el primer estudio que ellos hacen a partir de digamos de los análisis factoriales con los datos obtenidos con tres grupos de sujetos que habían contestado el 16 PF de Catel ellos encontraron tres factores digamos en estas personas en donde digamos se hicieron como unas relaciones con unos porcentajes el primero explicaba el 21% de la varianza y era semejante al factor de neuroticismo de Eysen el segundo explicaba el 14% de la varianza y era equivalente al de extraversión de Eysen y por último el tercero explicaba el 6% y fue denominado apertura a la experiencia estos resultados pues fueron muy importantes porque a partir de digamos de estos análisis que se abreviaron en un acrónimo que es NEO cierto en donde básicamente lo que se hace alusión es a las palabras inglesas de neuroticismo extraversión y apertura a la experiencia pues digamos el NEO se basó en 144 reactivos y digamos se construyó con la finalidad de evaluar esas tres dimensiones neuroticismo extraversión y apertura a la experiencia cada una de las dimensiones cada una de estas tres dimensiones constaba de seis rasgos o facetas los rasgos o facetas recuerden que son básicamente digamos como los términos o los descriptores que se podían incluir en cada una de las dimensiones cierto que podrían estar digamos relacionados podrían ser sinónimos podrían estar digamos vinculados con esa dimensión general y entonces bueno esos 144 reactivos básicamente lo que hacían era digamos evaluar cierto cada una de esas dimensiones y cada uno de esos rasgos y lo que nos dice es que el neo pues digamos cada una de las dimensiones constaba de seis rasgos o facetas que eran evaluados cada uno por ocho ítems respectivamente resulta que Costa y Macri en sus numerosos trabajos pues fueron digamos utilizando el cuestionario y paralelo a eso también la teoría del modelo de la Big Five o de las cinco grandes factores de la personalidad pues se fue desarrollando de forma mucho más amplia utilizando siempre el criterio léxico el análisis del lenguaje y digamos la tradición correlacional entonces Costa y Macri pues digamos que como como vieron la influencia de estos estudios y el auge también del modelo ellos intentaron o decidieron más bien comprobar si esos cinco grandes factores obtenidos perdón a partir de valoraciones de adjetivos podían conectarse con las tres dimensiones que evaluaba el cuestionario recuerden que el neo inicialmente valora neuroticismo extraversión y apertura a la experiencia entonces ellos querían ver si esas digamos esas tres dimensiones del cuestionario se podían relacionar con esos cinco grandes factores en donde básicamente haría falta incluir la afabilidad y el tesón entonces para ese propósito pues comenzaron trabajando con los pares de adjetivos que Golper en un momento propuso y a estos pares añadieron cuarenta pares más ocho pares por cada uno de los cinco dimensiones básicas de la personalidad y pues los adjetivos añadidos por Costa y Macri en el quinto factor que es el de la apertura a la experiencia digamos que deliberadamente reflejaban aspectos de apertura a la experiencia no necesariamente estaban como tan vinculados o con o tan definidos y pues lo que nos dice el documento es que esto va a ser también una crítica más adelante al modelo y por supuesto al cuestionario todos estos resultados que se obtuvieron pues indicaron que los datos de las evaluaciones dadas a esos ochenta pares de adjetivos se ajustaban a una estructura de cinco factores y además que tres de esos factores eran equivalentes a los evaluados con el neo a partir de eso pues entonces se hace o se toma más bien la decisión de desarrollar un cuestionario que valore esas cinco dimensiones ya que a pesar de que la estructura de los cinco grandes se había repetido utilizando diferentes formatos no existía pues una forma digamos sencilla y unificada generalizada para poder analizarlos con esa finalidad entonces nace o se desarrolla el neopi el neopi pues digamos está relacionado con el neuroticismo con la extraversión con la apertura a la experiencia cierto y digamos que allí se incluyen 181 elementos o reactivos en el que además se digamos abarcan las dimensiones de afabilidad y tesón pero de forma muy pero muy general sin contemplar realmente pues todas las facetas de los factores de afabilidad y tesón entonces pues ahí surge el neopi luego entonces de esto pues se hacen también como unas revisiones y gracias a esas revisiones pues entonces se crea el neopi r con 200 441 elementos perdón en el que se incluyen pues las facetas de afabilidad y tesón de una forma mucho más amplia estos cuestionarios tradicionalmente como lo hemos visto pues digamos presentan diferentes afirmaciones con las que la persona pues tiene que ir digamos identificándose de acuerdo a el grado digamos de cercanía o el grado de acuerdo que tiene con la afirmación a través de escalas de cinco puntos cierto entonces pues aquí revisamos cada una de las características del neopi r entonces autores está costa y macri se puede hacer su aplicación individual o colectivo normalmente tiene una duración aproximadamente 40 minutos el ámbito de aplicación puede ser para adultos y adolescentes y pues básicamente lo que desea es evaluar la estructura de la personalidad desde los cinco grandes factores con seis facetas cada una cierto cada una de esas dimensiones se valora a través de seis escalas facetas o rasgos pudiéndose obtener tanto puntuaciones totales de cada una de las dimensiones como puntuaciones parciales en cada una de las facetas resulta que a lo largo de todas las fases pues el neopr ha obedecido a estrategias que son racionales y analíticas factoriales porque pues sus autores siempre han estado interesados en medir cierto esos cinco grandes factores de personalidad y posteriormente pues se aplicaron esos ítems a muestras diferentes y todos los datos obtenidos se sometieron a análisis factorial y posterior a eso pues se seleccionaron los ítems en función de los pesos factoriales para proceder después a realizar el análisis de la validez del cuestionario algunos principios pues que los instrumentos han seguido para su estructuración o consolidación es primero pues hacemos alusión a la estructura jerárquica luego a las bases en la literatura psicológica tercero en la construcción racional de las escalas quinto cuarto perdón requisitos psicométricos entonces vamos a empezar a hablar un poquito de ellas para poder entenderlas cuando hablamos de la estructura jerárquica pues básicamente lo que estamos diciendo es que creamos cierto como una base de aquellos rasgos y eso nos permite entender que jerárquicamente los rasgos se pueden organizar desde los más generales hasta los más concretos y que es conveniente pues evaluarlos todos es decir tanto el factor como las facetas o los rasgos luego de establecer la estructura jerárquica pues en el segundo paso están las bases en la literatura psicológica se estudia cuidadosamente la literatura para identificar los rasgos que se habían pues digamos como identificado importantes cierto y básicamente aquí pues hacemos alusión a la tradición lingüística luego en el tercer paso encontramos la construcción racional de las escalas que pasa aquí pues que pensamos en un constructo y que nos gustaría pues medir cierto luego lo que hacemos es escribir un ítem que lo evalúe y pues partir digamos como de la idea o de la creencia de que el sujeto realmente quiere responder de forma sincera y por último pues están los requisitos psicométricos entonces la selección final de los ítems básicamente se apoya en un análisis que es muy amplio y en la aplicación de principios psicométricos básicos por ejemplo un principio psicométrico básico es que existan igual número de preguntas positivas que de preguntas negativas para qué para evitar lo que nosotros conocemos como los efectos de la aquiescencia que es una tendencia a dar respuestas afirmativas cierto también digamos que los ítems deberían ponderar en una y solo una de las escalas para evitar correlaciones artificiales y para eso pues utilizaron el análisis factorial para la selección de los ítems puesto que permite identificar las agrupaciones de ítems que covarían entre sí pero que además son relativamente independientes de otros grupos de ítems entonces que valora cada una de esas facetas o rasgos de las que consta el neopi lo vamos a ver a continuación recuerden que dijimos al principio pues que en colombia se utilizaba el neopi r pero también el cuestionario de la big five cierto que sus autores pues son caparara borgini cierto que la aplicación puede ser también individual o colectiva que la duración puede ser de 20 a 30 minutos aproximadamente pero no es necesario digamos que el tiempo sea muy justo algunas personas se van a poder demorar mucho más otras mucho menos entre otros aspectos el ámbito de aplicación también es para adolescentes y para adultos y básicamente lo que hace es evaluar los cinco grandes factores de personalidad con las subdimensiones de cada uno bueno ahora entonces vamos a revisar ya luego de ver estos dos instrumentos cierto ya sabemos que pues está el neopi r pero también está el cuestionario de la big five cierto en donde pues en esta lámina encontramos las subescalas encontramos la categoría y además encontramos el puntaje de cada uno de los rasgos que finalmente pues componen el modelo de los cinco grandes factores y la idea pues es empezar digamos como a revisar todo lo que está relacionado con los factores la las características los roles entre otros aspectos de cada uno de ellos entonces vamos a iniciar perfecto entonces para continuar teniendo en cuenta que dentro de los instrumentos de evaluación de la teoría de los cinco grandes factores encontramos el neopi el neopi r y la el cuestionario de la big five pues es muy importante tener en cuenta también lo que les acabo de comentar sobre que el desarrollo de los instrumentos ha estado guiado por cuatro digamos elementos importantes el establecimiento perdón de una estructura jerárquica la revisión de la literatura psicológica en donde pues desde la big five lo que se hace es uso de la tradición lingüística la construcción racional de las escalas y los requisitos psicométricos en donde es pues muy importante digamos que hayan tantos números de ítems formulados en positivo como en negativo en donde pues es importante también que los ítems ponderen en una y solo una de las escalas para evitar correlaciones artificiales y por supuesto pues utilizar las mejores técnicas y estrategias en su análisis resulta que en esta lámina nosotros ya encontramos la digamos como la profundización en cada uno de los cinco factores que se establecieron pues de acuerdo a todo lo que ya hemos venido conversando sobre la historia del modelo los instrumentos de evaluación y la parte digamos de la introducción del capítulo encontramos por ejemplo pues el factor 1 que es el factor de la extraversión en donde este factor pues hace referencia a la cantidad y a la intensidad de la interacción entre las personas al nivel de actividad y la necesidad de estímulos y también a la capacidad que el sujeto tiene de disfrutar normalmente lo que encontramos aquí es que las personas con puntuaciones altas en esta dimensión pues tienden a ser sociables activas habladoras optimistas disfrutan mucho las diversiones mientras que las personas con puntuaciones bajas perdón pues tenderían a ser personas reservadas tranquilas en algunas ocasiones pueda que incluso retraídas y en este concepto de la teoría de los cinco grandes factores pues incluyen las personas tímidas cierto recuerden que Eysen por ejemplo en su teoría consideraba pues que la introversión no tenía nada que ver con la timidez o con la incapacidad o con la falta de capacidad que el sujeto tiene para establecer relaciones sociales sino tenía que ver más bien como con intereses frente a lo que la estimulación externa e interna pues representaban no bueno entonces recuerden que cada factor tiene unas facetas cierto o tiene unos rasgos o tienen unas dimensiones que las constituyen y que básicamente son seis en cada factor cierto entonces en este factor de la extraversión encontramos la faceta uno que es cordialidad que es capacidad para establecer vínculos con otras personas la faceta dos que es el gregarismo que es la preferencia por estar en compañía de otros la faceta tres que es la asertividad que se refiere a la tendencia a dominar digamos a los demás la faceta cuatro que tiene que ver con la actividad en donde pues se refleja digamos la necesidad de estar ocupado todo esto es con puntuaciones altas vale la faceta cinco que es la búsqueda de emociones entonces normalmente pues siempre se busca la búsqueda de estimulación y excitación perdón la redundancia y la seis y última en este factor que son las emociones positivas que es una tendencia a mostrar emociones positivas y optimismo entonces el factor de la afabilidad pues se refiere a interacciones interpersonales pero en el aspecto digamos como cualitativo es decir como a la calidad de esas interacciones entonces aquí pues normalmente las personas con puntuaciones altas son generosas son confiadas serviciales son sinceras y las personas perdón que presentan puntuaciones bajas pues tienden a ser digamos como suspicaces manipuladores irritables entre otros aspectos las facetas del factor dos están relacionadas con la confianza que es la tendencia a considerar que los demás son honestos y con buenas intenciones la franqueza que tiene digamos relación con la sinceridad el altruismo en donde hay una preocupación digamos por las necesidades que los demás tienen y por servir a los demás una actitud conciliadora que sería la faceta cuatro que es básicamente digamos aquella tendencia a ser cooperativos y respetuosos en los conflictos interpersonales una digamos actitud de modestia que es la tendencia pasar desapercibido y no alardear aunque no necesariamente pues digamos la modestia tenga que asociarse con una baja autoestima sino que es más bien aquello que normalmente nosotros en el lenguaje común conocemos como perfil bajo y la última faceta que es la sensibilidad a los demás que mide actitudes de simpatía y preocupación por los demás el tercer factor que es el que encontramos aquí es el factor del tesón en este factor pues entonces hay algunos otros autores pues que lo han denominado escrupulosidad responsabilidad entre otros aspectos cierto y básicamente hace alusión al grado de organización de persistencia de control y motivación en la conducta dirigida a objetivos entonces ustedes como psicólogos en formación saben que hay algo que se llama digamos la expectativa de logro la expectativa de resultado y es que nos trazamos digamos una meta un objetivo y queremos cumplirlo cierto y para cumplirlo pues debemos organizarnos debemos ser persistentes debemos tener motivación pues hacia el logro también y eso estaría relacionado con el factor del tesón encontramos aquí que las personas que son o que presentan más bien puntuaciones altas normalmente tienden a ser organizadas dignas de confianza trabajadoras puntuales autodisciplinadas ambiciosas entre muchos otros aspectos y las personas con puntuaciones bajas están caracterizadas por conductas como perezosas descuidadas poco dignas de confianza porque normalmente no digamos realizan las tareas o no cumplen con responsabilidad lo que se les asigna dentro de las facetas entonces encontramos recuerden que cada factor tiene seis facetas entonces tanto la extraversión como la afabilidad como el tesón como el neuroticismo como la apertura mental cada uno tiene seis facetas y acá en el tesón encontramos la faceta uno es competencia ¿cierto? entonces ¿qué tan capaz y eficaz siento yo que soy? la faceta dos es el orden la organización la limpieza la tres es el sentido del deber entonces digamos como esas obligaciones morales los principios éticos la responsabilidad de lo que se nos asigna y de lo que se debe hacer la cuatro es la necesidad del logro ¿no? entonces tener aspiraciones elevadas la cinco es la autodisciplina y esta es súper importante que ojalá todos la revisemos en nosotros y es la capacidad para emprender tareas y llevarlas a cabo a pesar de que de pronto nos parezcan canzonas aburridas entre otras cosas o tediosas ¿cierto? y la sexta es la deliberación que es digamos como una orientación a pensar cuidadosamente antes de actuar es decir todo lo contrario a la impulsividad el cuarto factor es el factor del neuroticismo aquí entonces se hace pues digamos como alusión al ajuste emocional normalmente pues lo que se dice es que este factor nos permite identificar los sujetos que son propensos al sufrimiento psicológico y cuáles son digamos las estrategias adaptativas o no adaptativas con las que cuentan ¿cierto? entonces normalmente las personas con puntuaciones altas en este factor están todo el tiempo preocupadas nerviosas inseguras aceleradas ¿cierto? en algunas ocasiones pueden ser muy pero muy emotivas hipocondriacas y las personas con puntuaciones bajas tienden a ser personas calmadas relajadas seguras tranquilas entre otros aspectos las seis facetas de este factor tienen que ver primero con la ansiedad con la hostilidad con la depresión con la ansiedad social la impulsividad y la vulnerabilidad ¿cierto? cuando hablamos de la faceta de la ansiedad pues es la tendencia a experimentar tensión nerviosismo preocupación miedo entre otras emociones la faceta de la hostilidad la tendencia a experimentar enfado y frustración la faceta de la depresión tristeza desesperanza culpa vergüenza la ansiedad social está relacionada con la vergüenza con la inferioridad como con el temor a hacer el ridículo la impulsividad a la incapacidad de controlar pues el instinto y las necesidades que cada uno tiene y la vulnerabilidad con esa incapacidad para afrontar las situaciones estresantes finalmente encontramos la apertura mental la apertura mental es un factor que representa la receptividad a experiencias novedosas los sujetos normalmente que puntúan alto en este factor pues tienden a ser curiosos interesados creativos originales imaginativos cierto poco tradicionales y los que puntúan bajo pues tienden a ser convencionales tradicionales realistas con pocos intereses así digamos y con poca imaginación tiene seis facetas también que están relacionadas con la fantasía que es la tendencia digamos a tener una fantasía muy activa la estética en donde normalmente pues las personas aprecian mucho el arte y la belleza los sentimientos que están relacionados con la receptividad por los sentimientos tanto del del sí mismo como del otro las acciones cierto como una necesidad de cambiar constantemente de actividad las ideas porque pues están interesados digamos como en la apertura a lo novedoso en el pensamiento en el conocimiento entre otros aspectos y los valores que representan todas esas disposiciones pues a reexaminar perdón todo aquello que desde lo social lo político y lo religioso pues nos determina bueno hasta aquí entonces hemos revisado los primeros apartados que están relacionados en el capítulo con el modelo de los cinco grandes factores que recuerden por favor es pues es una de las teorías incluidas dentro de los determinantes estructurales que venimos revisando entonces espero pues que la información haya sido clara que hayan disfrutado también de esta socialización de la información que el capítulo nos presenta y quedo muy atenta a todas las dudas y a todas las inquietudes que ustedes pues presenten nos haría falta y en otro video lo voy a subir el estatus causal de los cinco grandes factores revisar un poco más a profundidad todo lo que tiene que ver con el cuestionario Big Five cierto hablar sobre los acuerdos transculturales que la teoría pues representa sí y sobre todo los elementos que están relacionados con la aplicación y con la valoración de la teoría un abrazo feliz día para todos y espero pues que nos encontremos muy pronto chao chao un abrazo un abrazo